El modelo bioético combate la distribución social, combate la concentración de la riqueza, combate las desigualdades sociales y busca una distribución clara de la riqueza. Desde el modelo endógeno, en donde atender con tecnología a las entre pequeñas y medianas empresas del sector climático, secundario y terciario, permite generar riqueza comunitaria. Y abajo, hacia arriba. Esa sería mi respuesta a las dos.